Bienvenidos a un nuevo programa más de La Contra Tuerca. En esta ocasión tenemos con nosotros a Javier Saz, Delegado Nacional de Municipalismo de Francia Española de Alfonso. Bueno, Javier, encantado de que estés aquí. Muchas gracias. En primer lugar, Javier, ¿cuáles son las principales propuestas de los fanatistas en materia municipal? Bueno, yo destacaría que la principal propuesta de Francia Española de Alfonso es acercar el Ayuntamiento a las personas. Parece mentira, con los denominados orígenes de cambio, nos vendieron ante 10 ciencias municipales que los ciudadanos iban a tener la oportunidad de elegir, de incluso apostar por unos presupuestos municipales y nada más lejos de la realidad. Estamos viendo como el ciudadano de a pie, pues, tiene al Ayuntamiento como una entidad que está muy lejos de arreglar los problemas que tiene. Yendo a las propuestas particulares de Francia Española de Alfonso, las principales podrían ser varias, pero bueno, yo te podría destacar el trabajar y desarrollar un reglamento de participación ciudadana. Parece que es una utopía. Hay ciudades en que no hay un reglamento de participación ciudadana. Las personas no saben cómo participar en la vida política y social del Ayuntamiento. Por lo que Francia Española de Alfonso debe trabajar y ahondar en ese reglamento de participación ciudadana. También debemos trabajar en unos presupuestos participativos. No desde el punto de vista de que el ciudadano pueda elegir cómo está la totalidad del presupuesto municipal, porque sería inviable e incluso irresponsable, pero sí ciertos presupuestos, ciertas partidas presupuestarias deben estar decididas por el pueblo. Por otro lado, también hay que trabajar en los referendums para discernir temas polémicos. Hay que destacar que en los ayuntamientos sí que hay, sí que está abocada la posibilidad de que los referendums se lleven a cabo, pero no tienen carácter vinculante. Ese Francia Española de Alfonso trabajará para que los referendums tengan el tipo vinculante y lo que elijan los ciudadanos vayan misa. Por último, también podríamos destacar el Consejo Municipal. El Consejo Municipal es una representación natural del pueblo. Ese Consejo Municipal cabría destacar que estarían representadas todas las asociaciones de empresarios, de trabajadores, de vecinos, de vecinos, pues toda esa red social que está envuelta en los municipios. ¿Qué función tendría ese Consejo Municipal? Pues el Ayuntamiento podría ver qué necesidades habría que recoger del pueblo y en función de ello llevarlo al Pleno Municipal. ¿Alguna de las propuestas ha mencionado, como es el caso del Consejo Municipal, el Reglamento de Participación Ciudadana, o los presupuestos participativos, tienen algo que ver con las propuestas de gobiernos municipales como ahora Madrid, Barcelona en Común u otras marcas blancas de Podemos? Pues podríamos decir que en la forma podría parecerse, pero en el fondo no es así. Y de hecho se ha visto que en los programas municipales, tanto de Madrid, por ejemplo, Barcelona en Común, o por ejemplo programas populistas como el Ayuntamiento de Cádiz, todas esas propuestas de participación cebana se han disuelto. Una vez han llegado algún gobierno, esas propuestas han sido olvidadas y las corporaciones municipales están trabajando como los gobiernos anteriores de Partido Popular y Partido Socialista. De hecho, al día de hoy, tanto en Coriornos como en Madrid, Barcelona o Cádiz, por poner un ejemplo, nadie conoce que hayan propuesto a la sociedad un referéndum, ya no solo vinculante, sino cualquier propuesta vecinal no ha sido llevada a los ayuntamientos. ¿Qué garantías ofrece entonces Franja Española de las FONS a los ciudadanos para demostrar que no actuaría igual que los denominados ayuntamientos del cambio? Las garantías que puede ofrecer Franja Española de las FONS es una, sobre todo, fundamental. Es que para Franja Española de las FONS lo importante es la persona. Mientras los gobiernos autodenominados de cambio no lo es, nosotros apostamos por la representación natural de las personas, es decir, por las unidades naturales de convivencia. Esto puede resultar un término raro, pero son las relaciones habituales que se pueden dar en un barrio con tus vecinos o en tu propio trabajo. De hecho, podemos ver que en los programas municipales de las elecciones de estos partidos autodenominados del cambio sí que han apostado por esa participación ciudadana, pero que a día de hoy no ha sido tal. Entonces, vuelvo a insistir en esas primeras pinceladas municipalistas que ofrece Franja Española de las FONS. Es devolver a las personas ese poder para influir en la vida política y social de los ayuntamientos. Ahora mismo el empleo es una de las principales preocupaciones de los españoles. Si mañana te viene un ciudadano preocupado por cómo enfocar este problema en el ayuntamiento franjista, ¿a qué le responderías? Se puede trabajar en varias medidas al respecto. Por ejemplo, estamos viendo como en España el medio rural está abocado a la desaparición. Entonces, desde Franja Española de las FONS vamos a apostar muy seriamente en el sector primario, que es fundamental para la vida rural del municipio. Apostamos por la creación de cooperativas para que la gente joven pueda trabajar en su ámbito rural, en su pueblo, y crear una vinculación entre los pueblos de alrededor. También se puede hacer hincapié en que los municipios o los ayuntamientos deben trabajar para atraer empresas a ese núcleo municipal. Debería estar incluso hasta premiado a que esas empresas puedan dar trabajo y vida a esos municipios. Apostamos muy seriamente en nuestros municipios. Creemos que el municipio, ya no solo en el sector primario, también en el sector secundario y en el sector primario, los municipios tienen mucho que decir y apostamos seriamente en ellos. ¿Consideras que los ayuntamientos serían en el cauce natural para arbitrar en una economía sostenible como la que propone Franja Española de las FONS? Los ayuntamientos tienen que tener una redireta de comunicación con las grandes empresas. Vemos imprescindible esa comunicación para que tanto ayuntamientos y empresas tengan claras cuáles son las necesidades de unos y otros. En esas grandes ciudades donde haya un tejido o una reserva pesada grande, pues Franja Española de Alfonso debe trabajar para que esas empresas no se vayan del municipio o de la gran ciudad, de lo que estamos hablando ahora. Debemos trabajar en medidas para evitar la deslocalización de dichas empresas. Se debe trabajar ya no solo en subvencionar a esa gran empresa, porque está comprobado que las grandes empresas minan solo por los números y nos está demostrado que en grandes ciudades donde ha estado subvencionado ya no solo por ayuntamientos, o por ejemplo la Junta de Castilla y el caso de Renault, están teniendo un conflicto ya no solo laboral, sino un conflicto social. Porque, como las empresas solo miran por los hombros y no miran por las personas, pues están amenazando incluso con irse fuera de, ya no solo de Castilla y León, sino fuera de España. Entonces Franja Española de Alfonso debe trabajar en esas medidas, que apuesten ya no solo por la calidad del trabajo, sino por que esas empresas sí que hagan o sean partícipes de ese trabajo social tan importante. Ahora ha vuelto a surgir el debate de si son necesarias o no las diputaciones provinciales. ¿Qué opina Franja Española de Alfonso al respecto? Sí, sí, tiene que ser el medio natural. De hecho el ayuntamiento es la única institución que puede velar por la mejora de la vida del habitante. ¿Por qué digo esto? Porque es incomprensible que un ayuntamiento, por ejemplo, apueste por crear o por instalar una empresa, una empresa de hacking, por ejemplo. Eso primero, al ayuntamiento no es que no le venga bien, sino que haría un gran daño al entorno rural y los habitantes se mostrarían claramente en contra. El ayuntamiento tiene que velar por tejer una red industrial pero no una red industrial a cualquier precio. Tiene que ser una red industrial acorde a que la economía que se produzca en ese municipio sea una economía sostenible, una economía social y que esté acorde con el cuidado del medio ambiente. Y que repercuta en la calidad de vida, supongo, de los habitantes del municipio. Claro, obviamente, el habitante tiene que, tanto el habitante o el trabajador, que sea en un futuro con la empresa, tiene que velar para, primero, que esa calidad de vida no se vea perjudicada. Es decir, que los contratos que hagan sean dignos y, segundo, que no repercute ningún daño al medio natural de la zona. ¿Por qué debe ser la persona el centro del sistema político municipal que proponen los falangistas? Primero, habría que actualizar todos los órganos que a día de hoy hay en España. Por ejemplo, esa propuesta que ha propuesto Ciudadanos de eliminar las disputaciones, pues Franja y España no está de acuerdo. ¿Por qué? Porque las disputaciones son ese cauce natural y administrativo que tienen los municipios hoy en día. Bien es cierto que sí que habría que reformarlas, hacerlas más operativas, más eficientes y, sin embargo, sí que nosotros estamos a favor de eliminar las comunidades autónomas. Ya no sólo porque sea un despilfarro económico el tener 17 mini estados, sino que hay muchas veces que hay una duplicidad de funciones entre las comunidades autónomas y las diputaciones. Entonces, si nosotros esforzamos la diputación, no tiene cabida una comunidad autónoma. Es más, ya se ha comprobado, llevamos ya más de 30 años con las comunidades autónomas y lo único que ha servido ha servido para sembrar el caos, la confusión y la confrontación entre españoles. ¿Debe ser la persona centro del sistema político? Pues precisamente porque somos antisistema, defendemos eso, a diferencia de toda la baraja de partidos políticos que estamos viviendo ahora. El ser hoy en día un verdadero antisistema es apostar por la persona y no por el partido político. Ahora mismo los partidos políticos se han cargado esa libertad que tenemos las personas de decidir nuestro futuro, de participar en la vida política y social de nuestro municipio, de nuestro trabajo, al fin y al cabo, en la vida de España. Y tiene que ser así. La persona tiene que participar en la vida política y social española porque recupera una cosa que ha perdido en todos estos años, que es la libertad. La libertad de elegir cuáles son sus caminos a seguir. Entonces es primordial y es urgente que un antisistema, el antisistema verdadero, apueste por la persona como eje fundamental para un nuevo sistema revolucionario e innovador. ¿Por qué debemos presentarnos a las elecciones municipales? ¿Por qué los faranjistas tienen que implicarse más en asuntos municipales con sus vecinos? Precisamente, primero, porque somos antisistema y tenemos que presentar a nuestros vecinos que otro mundo es posible, que otra forma de gobernar es posible. Cosa que hoy en día, por muchos gobiernos de cambio que en teoría dicen que están cambiando, pues no está siendo así. Tenemos que presentar a nuestros vecinos que se puede gobernar de otra manera y, sobre todo, que los vecinos pueden participar en la vida política de los ayuntamientos. Además, en política ya se sabe que si no estás en unas elecciones, pues no existes. Es una verdad un poco cruda, pero es así. No lo que creamos en este sistema, pero vuelvo a incidir en ello, para tratar de cambiar este sistema, uno de los pasos fundamentales es concurrir a estas elecciones y presentar a los españoles que podemos cambiar las cosas desde un punto de vista social y nacional. Bueno, Javier, pues muchas gracias por haber acudido a nuestro plazo a responder a nuestras preguntas y si deseas añadir algo más. Pues es un placer, muchas gracias por la invitación y, bueno, pues estoy dispuesto a ver cuando vosotros me hayáis. Y a nuestros espectadores les doy las gracias por haber seguido este programa y les animo a que también sigan en el siguiente, que confío que será de su interés. Adiós y hasta la próxima. ¡Gracias!